Invitar a la gente que quiera participar con nosotros en la barra Tito Quibara, el nuevo nombre que le pusimos hace poquito, entonces queremos ya empezar a trabajar con la directiva nueva, empezar a trabajar como corresponde y así poder organizarnos bien. Así que invito a cualquier persona que quiera integrarse a la barra para mañana, vamos a tratar de hacer las elecciones de los nuevos dirigentes para empezar a trabajar ya como corresponde y para también organizar el viaje hacia Barnechea el próximo fin de semana. ¿Dónde y a qué hora van a realizar la actividad? Aquí en Calle Patria, en el centro de Madrid que hay aquí en esta calle, cerquita del Canal 2, así que quienes quieran participar los invito para que se sumen a nosotros y podamos formar una barra como corresponde y apoyar a San Antonio Unido.